Esta noche hay luna Llena cargó energías buenas Pero hay una pena que no me deja ser Ay, esa fe No la veo por abstinencia De tenerla cerca Me puse una meta De lejos es mejor No, por mí esto es por los dos Un miedo entre lagunas de mi mente Que se hacen por saber qué se siente No hubiera bien estar a tu frente Tal vez en otra galaxia se fue diferente Tal vez hay si se nos dio lo que quisimos siempre No hubiera bien No la veo por abstinencia De tenerla cerca No puse una meta No, por mí esto es por los dos No, por mí esto es por los dos Y así suena No, por mí esto es por mí No, por mí esto es por mí Chau No, por mí esto es por mí No, por mí esto es por mí No, por mí esto es por mí